Ayer, en medio de las multitudes, hoy, aquí contigo, en tu hogar, escucha el consejo de Dios. ¡Gloria a Cristo! ¡Vámonos! En Hechos capítulo 9, versículo 26 y 27, nuestro hermano Bernabé introdujo a Pablo ante los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén. Hay gente que no habla bien de nadie, solamente habla de yo, de yo, de mí, de mí, para mí, conmigo, todo para mí, egoísmo. Usted debe honrar a los hermanos, al que honra, honra. Nuestro hermano Bernabé presentó a Pablo porque era desconocido, le tenían miedo. Cuando Pablo quería reunirse con los ancianos, pensaban que era un infiltrado y que quería tomar los nombres para denunciarlos ante las autoridades. Y Bernabé lo introdujo y recibieron a Pablo como un hermano. No hemos quebrado, estamos disfrutando el descanso del guerrero. Mañana volverán las multitudes y serán diez veces mayores.